hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos una vez más a super smash brothers y el día de hoy va a ser el personal de hoy va a ser nadie más ni menos que el mario verde bueno también conocido como luigi bueno tal vez sea al revés reggie también conocido como mario verde para algunos es como se dice como el eterno segundón y reggie hizo su debut en mario bros en un juego de mario bros tanto motorcade como en en el mes y también ha participado en juegos como super mario 2 super mario bros 2 en super mario bros 2 tenía un buen salto además de una caída suave suave y por supuesto algunos mariocaps como mariocaps 64 y ese es un personal que es utilizado como segundo jugador en algunos super marios y sin más que decir vamos a comenzar y ahora vamos a ver si con luigi seré capaz de desbloquear la capta en falcón o lo haré por fuera de cámara y sin más que decir comenzamos voy a mostrar algunas diferencias que tiene el luigi de mario ahora comienza una pelea verde su salto puñetazo bueno si está en el piso o cerca tiene un efecto de basador y tenemos el vídeo el ciclón luigi y lanza bolas de fuego verdes y lo más sabes lo más gracioso todavía que tiene la voz de mario buenos puestos doblado también por charles martinette y mandamos a hablar yo sí con el super salto puñetazo y listo bueno algunos le mando manda a volar y al otro no y hacemos otra vez el ciclón luigi guau cayó recibió la estrella pero cayó de todas maneras guau dos tios y un solo tiro de lujo y listo bueno no tiene que estar en el piso sino cerca la mejor me usa el ciclón luigi porque me puedo caer bueno ese la burla de luigi también sirve para tirar del precipicio al oponente y con el ciclón luigi lo mandamos a volar perfecto no podremos completar este team como con mario bueno ese al mario verde no puede hacer bola de fuego como contra fox porque fox lo repelaría y mira esos es gracioso wow hemos cancelado pues bueno iba a hacer bueno 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 al menos me saldé yo me quito de aquí listo y ahora vamos a lanzar el capazón aunque lo refleje con el escudo y lo tratamos poder verde poder verde vamos a ver si con luigi por vos bueno a luigi en esos momentos donde está el super puño el salto de super puño que por cierto está más chetado que el hermano y listo y ahora hay que planear una estrategia bueno wow wow genial wow go wow bueno como no lanzaba fue la bola de fuego esta va en línea recta y ahora el último perfecto con el mario verde hemos completado el malo Y si, ese Luigi se ve como el Luigi de cuando pillan una bola de fuego. Vamos a spamear bolas de fuego verdes. Y listo. Bueno. A eso le llamo yo a un golpe crítico. Bueno, esa vez no hice el salto crítico. Y pillamos la pistola. Un Luigi con pistolas. Con pistolas de rayos. Ups, hemos perdido. Bueno. Hemos eliminado al Luigi. Y con Luigi. Y derrotamos a Mario. Ahora vamos en Mario Verde contra Pikachu. Bueno, mira. Bueno. Wow, crítico. Genial. Ups. Pikachu es un buen contra-ataque. Un buen contra. De Luigi. Tampoco. chance antes que a pikachu mejor pillo la pokeball de lejos y gracias miau me ahumando a pikachu al hacia el bombón aprovechando que luigi lanza bolas de fuego en línea recta voy a atacar de lejos a donkey kong y lo más curioso es que es el trío desbloqueable y derrotamos a un chico gracias a mes y wow que curioso las plataformas que salen tuberías bueno eso está proveniendo de un juego de mario queda como anillo al dedo pues creo que me apresuré demasiado bueno no se ha visto al kirby con la gorra de leji pero ya sabe cómo es qué aspecto tiene y cuál es su poder bueno contraataque luigi contraataque en mario verde qué BG con un bate podría ser más OP, bueno, si el bate acierta, bueno, menos mal que me ha interrumpido. Y listo, les hemos ganado a los Kirby's, gracias al Trowndown. 3, 2, 1, ¡go! El ataque de carrera de Luigi más gracioso. Y listo, bueno, ups, si me supo contraatacar. Y listo. Bueno. Bueno. Uff. Bueno. Bueno. Me contraatacó con una patada, pero yo también me contraataqué con una patada y cayó en la mina. Fue una batalla larga, por así decirlo, pero al menos no perdí. No sé por qué Hulk, pero bueno. Ahora la batalla de los hermanos Mario. Mal Rigi contra su hermano Metálico. 3, 2, 1, ¡go! Y listo. Y listo, le causamos daño. Bueno. Y listo, le pegamos en el rinco. Bueno. Bueno. Hay veces que le hace poquito daño el salto. Bueno. Se salvó. El abanico no lo quiero. Bueno. Toma. Tiene que darle en el momento preciso para hacerle un golpe crítico. Y listo. Bueno. Mario. Los hermanos Mario. Me parece gracioso lo de Luigi. y a volar. Bueno. Por intentar, por intentar hacerlo caer con la burla. Bueno. No es tan, no es nada fácil. Bueno. Menos. Wow. Lotería. Bueno. Toma. Al fin ganamos. Aunque tenemos una sola vida. Creo que ya no es posible desbloquear Captain Falcon. Por lo que no me queda más que desbloquearlo por fuera de cámara. Y saltamos. Saltamos. Así como todo Mario. cayo de lujo. De lujo. Y llegamos a la meta. Vamos a ver qué tal se las gasta Luigi contra esos luchadores de polígono, no se distinguen ni de Luigi, bueno de Mario y de Luigi de esos polígonos no se pueden distinguir de esos luchadores polígonos, no se pueden distinguir de Mario ni de Luigi, salvo por sus movimientos, bueno que son muy pocos diferentes, bueno, bueno. Ah ya, tenemos un Luigi, el Luigi Mario y vamos a lanzar la Pokeball y nos quedamos ahí tranquilos, escondiéndonos detrás del confín, bueno, si nadie coge la estrella, me conformo con que nadie coja la estrella, estoy a una sola vida, así que no me conviene, genial, gracias, y ahora tenemos un enjambre de vidril, Luigi, el Mario verde se recuperó, el de verde, ya se han hecho memes sobre este personaje, de lo del Mario Luigi, que a Luigi le deciden que el de verde o como sea, en los... y listo, nos derrotamos y wow, muy mala puntería, bueno, bueno, nuestro primer continuo, con Luigi, claro, creo que no va a sacar, va a sacar un continuo, sí, con ningún personaje en un modo normal no he logrado desbloquear a Captain Falcon, bueno, podría hacerlo en modo fácil, bueno, de todas maneras, con el Captain Falcon no hace falta tener la dificultad normal, ni nada por decirlo, simplemente ser rápidos. ¡Vamos! 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 estuvo cerca Toma Vamos Ahora sí No estaría difícil Hacer el super puñetazo Bien Con Luigi más exigente Que con Mario Wow, hemos conseguido Esos saltos Me pueden Mandar al vacío Bueno, derrotamos gracias a Blastoise Y ahora nos toca la Master Hand Wow, somos vegetarianos De lujo Wow Nada mal Ahora nos toca contra la Master Hand Es como... Wow, de lujo Esas bolas de fuego Tanto de Mario como de Luigi Es como las bolas de fuego de Mario 2 Las verdes van en línea recta Mientras que las rojas Van rebotando A lo mejor vamos Lanzando bolas de fuego Las bolas de fuego verde Bueno, es más sencillo darle a la mano Y Luigi se le ocurre disparar por otro lado Pero bueno Y vamos a intentar Vencer a la mano con el salto Perfecto El salto super crítico El super salto puñetazo Y vencimos a Master Hand Sí Temo que habrá que bloquear a Captain Falcon Por fuera de cámara Por lo menos no me duró tanto tiempo Como con Jigglypuff Y eso es todo No se olviden de darle like si les ha gustado este video Tampoco se les olviden de suscribirse si todavía no lo están Y tampoco se les olviden de activar la campanita Antes de despedirme voy a enviarles saludos a ElucioX Bastrapo Sram J Madness Matsuyungamer Uriel Boss Y Volvazo1939 Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau 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 Chau